Los paneles solares están hechos de varias células solares. Se reconectan las distintas células para crear un panel. Después se añaden las distintas capas, el vidrio, el etileno acetato de vinilo, que básicamente es una resina para proteger el panel, para que haga el separador entre las células fotovoltaicas y el vidrio. Se pone otra lámina de esta misma resina por detrás y se pone una capa de plástico protector. Por último, se monta el marco que es de aluminio para favorecer la ligereza. Aquí vemos las distintas partes del panel, marco de aluminio, cristal, encapsulado, es decir, la resina, las células folares, la parte trasera, el encapsulado trasero, la cubierta posterior de plástico y la caja de conexiones con las bornas. Esta presentación muestra las distintas etapas dentro del sándwich de un panel pv. En la derecha, en la derecha, en la derecha, vemos un tipo de sándwich, un tipo de sándwich general, la luz viene de la cima, en la derecha, 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 es transparente front contact. Es básicamente los conductores de conductores que están en la derecha, en la derecha, en la derecha. En la derecha, en la derecha, vemos varios tipos de sándwiches de líneas, y son los semiconductores de la línea, los n y los p. Y el negro, en la derecha, vemos el otro conjunto de conductores de conductores. Y luego tenemos un laminado film, el color, y el color blu, es un color de glas, también, para la mecánica de fuerza, para mantener el sistema de fuerza, y un aluminio frame. Dos cables y conectores vienen de la parte de abajo, uno de ellos es de la parte verde, y el otro es de la parte de abajo, uno de ellos es de la parte de abajo, uno de ellos es de la parte de abajo.